Encantada de compartir minutos de radio contigo y con todos los oyentes de mexicanos por españa en nuestra sección fronteras de lo insólito de hoy vamos a hablar sobre la posible relación entre el fenómeno ovni y las anomalías magnéticas y es que esa necesidad inherente de hallar explicación a lo inexplicable es lo que nos hace buscar patrones que nos ayuden a clasificar lo inclasificable como el complejo y poliédrico asunto ovni y es precisamente ese interés en hallar respuestas mediante patrones lo que ha hecho que ufólogos como aimé michel en francia y posteriormente antonio rivera en españa trazaran esas ortotenias o rutas aéreas que según ellos seguirían de forma lineal supuestas naves de origen no humanos surcando los cielos de estos dos países europeos si bien esa fue una hipótesis interesante con el tiempo no pudo sostenerse debido a que esas rutas valían para unos casos pero no para todos en los que habían objetos volantes no identificados por otro lado si nos remitimos a la casuística no sólo de avistamientos de ovnis sino de otro tipo de fenómenos como supuestas apariciones de seres extraños o incluso de hipotéticas apariciones marianas veremos que una de las características que se repiten son las anomalías magnéticas al norte de méxico en la denominada zona del silencio donde hay avistamientos de ovnis y de extraños seres persisten unas curiosas anomalías magnéticas anomalías que igualmente han sido detectadas al otro lado del mundo en la ciudad rusa de boronés donde tuvo lugar en 1989 ese conocido y ya paradigmático caso de aparición de humanoides y de una nave en mitad de un parque con multitud de testigos si observamos un mapa mundial de anomalías magnéticas podremos apreciar la diferencia de magnetismo en distintas zonas de nuestro planeta y veremos como curiosamente en las zonas de mayor casuística ovni hay una mayor intensidad de nanoteslas es decir una mayor densidad de flujo magnético en españa en lugares como euskadi galicia extremadura huelva sevilla e islas baleares hay importantes anomalías magnéticas donde coincidentemente hay una ingente actividad ufológica en la zona costera de portugal muy cerca de fátima hay una enorme anomalía magnética curiosamente en fátima tuvo lugar en 1917 un suceso de gran repercusión social en aquella época conocido como la aparición de la virgen de fátima hecho que para muchos ufólogos e incluso para los historiadores fina de armada y joaquín fernández se asemeja más al encuentro con un humanoide vinculado a la casuística ovni que a la supuesta aparición de una virgen los mapas de anomalías magnéticas son elaborados por observatorios magnéticos distribuidos en todo el mundo para medir las variaciones del campo magnético de la tierra para el neurólogo michael persinger la influencia de los campos magnéticos inducen a la visualización de extrañas presencias acaso estas alteraciones magnéticas podrían ser el origen de alucinaciones que son interpretadas como avistamientos de naves y criaturas extrañas o son precisamente las alteraciones magnéticas las que favorecen la aparición de estas anomalías no tenemos la respuesta definitiva lo cierto es que el fenómeno ovni en sí es un asunto tan complejo que requiere no de una sino de diversas hipótesis y de un estudio multidisciplinar por ello como diría el ufólogo francés aimé michel hay que tener la mente abierta estudiarlo todo y no creer en nada me llamo claudia madrid moctezuma soy periodista y les invito a escuchar próximas entregas de frontera de lo insólito una sección sobre exploración espacial búsqueda de vida extraterrestre leyendas misterios ufología y otros asuntos fronterizos del conocimiento también pueden visitar videoteca de lo insólito y fonoteca de lo insólito nuestros centros canales en youtube y en ivox que hemos creado el investigador y escritor moisés garribillo donde compartimos contenido sobre estas temáticas